Basta de seguir buscando, tenemos el lugar que siempre soñaste. Paseo del Sol es la solución. Cómodos departamentos, funcionales. Un día de todo lo que necesitamos está en nuestro alcance. Acabados de primera, ambientes con una excelente vista, modernos, perfecta distribución con una excelente iluminación natural, y todo en la mejor ubicación. Por eso yo me quedo con un departamento en Paseo del Sol. ¿Y tú qué esperas? Búscanos en Avenida San Martín 1320, Santa Clara. Un proyecto de vida. Grupo Consultor.